No cabe duda que el 2020 ha sido un año de grandes desafíos. Luego de pasar por el huracán más devastador en la historia de Puerto Rico, una transición gubernamental que paralizó al país, un terremoto que nos impactó directamente a todos y causó daños incalculables a nuestra isla, la veda electoral y los atrasos en aprobaciones por parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Y a eso le añadimos la histórica llegada de la pandemia del COVID-19, afectando el mundo entero y Puerto Rico. Pero igualmente grande ha sido la evolución y el éxito de la Lotería Electrónica. Este periodo lo comenzamos muy entusiasmados, delineando iniciativas para echar a ambas loterías, al Departamento de Hacienda y a Puerto Rico, ¡pa'lante! Arrancamos con la promo navideña. Comenzamos en el mes de diciembre con una imagen renovada de la Lotería Electrónica de cara a la temporada navideña. Desarrollada en tiempo récord, esta nueva y refrescante promoción navideña logró sobre 3 millones de participantes, logrando así un aumento en ventas considerable durante las dos semanas que duró la promoción. Esta promoción, cuyo sorteo se llevó a cabo en los estudios de la Lotería de Puerto Rico y los ganadores se dieron a conocer a través del programa Puerto Rico Gana, fue muy exitosa para todos nuestros productos. ¡Gracias! 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 Arriba los medios masivos. El tren de la Lotería Electrónica no se detiene. Arrancamos una nueva y sólida etapa en los medios masivos para promover los juegos de la casa. Powerball, Loto Plus con revancha y multiplicador, instantáneos y Pega 2, Pega 3 y Pega 4. En esta nueva fase, activamos las redes sociales de Lotería Electrónica, conectando con el pueblo y poniéndolos al día con los juegos, sorteos, jackpots y ganadores al momento. ¡Vuelven los sorteos diarios! De la mano de reconocidos talentos del patio como Shanira Blanco, José el Negro Figueroa, Jason Calderón y Nahel Torres, comenzamos la nueva y exitosa logística de los sorteos diarios de la Lotería Electrónica a través de WIPR Canal 6. ¡Gulú, gulú y pa' adentro! Ante la energía de sobre 9,000 fanáticos del baloncesto en cancha, Lotería Electrónica se apoderó del medio tiempo del partido entre Puerto Rico y Estados Unidos con su gran concurso, esto como parte del auspicio de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. El equipo vencedor de la noche fue sin duda Lotería Electrónica, logrando impactar no solo a miles de espectadores en cancha, sino además a los miles de fanáticos que sintonizaron el partido por Guapa, cuyo rating estuvo por todo lo alto. Temblamos, pero no nos caímos. Tras unos meses de importantes estrategias y esfuerzos puestos en vigor, Puerto Rico fue estremecido por uno de los eventos más tristes de su historia, el terremoto de enero 2020, un evento que provocó nuevamente la paralización de los juegos y aprobaciones por parte de la Comisión Estatal de Elecciones, afectando así los sorteos y jugadas. Por eso, en el mes de abril, iniciamos con nuevos bríos los juegos y sorteos junto a un nuevo esfuerzo publicitario. Powerball. Rediseñamos la imagen de los jackpots de Powerball, capturando la atención del consumidor en medios masivos como billboards, prensa, anuncios digitales y su anuncio de televisión para promover los jackpots del momento. Además, integramos los visuales del lenguaje de señas según lo establece la ley y seguimos todas las reglamentaciones para estar en cumplimiento con la Comisión Estatal de Elecciones. La estrategia digital en importantes plataformas como Facebook, Instagram, entre otras, rindieron importantes frutos. Instantáneos. Al mismo tiempo, trabajamos un nuevo concepto y estrategia de campaña para promover los juegos instantáneos. Este nuevo concepto jocoso y creativo fue atado a un importante plan de medios aplicado a esta y futuras campañas para cumplir y sobrepasar nuestras altas expectativas. La campaña está acompañada por un gran esfuerzo de televisión, digital, radio y prensa, entre otros medios e iniciativas de promoción en nuestros puntos de venta. Eje cheo, ¿qué tú haces? Aquí raspando orejas. Raspando orejas, raspa un instantáneo para que te pegue. Raspa tu suerte con los nuevos juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega, date el lugo y gana hasta 50 mil dólares. O busca el instantáneo Trébol de la Suerte, que podrías llevarte hasta 10 mil dólares. Juega pa' que te pegues con los nuevos instantáneos de la Lotería Electrónica. ¡Ceo! ¿Qué tú haces? Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones. Loto Plus. Para Loto Plus, rediseñamos la imagen de sus jackpots con un look and feel refrescante y llamativo. Y más que nada, un mensaje claro y preciso. La excelente proyección de las ejecuciones de televisión, protagonizadas por los talentos Shanila Blanco y José el Negro Figueroa, surtieron un gran repunte en sus ventas. El apoyo de herramientas como billboards de impacto, prensa y digital, gozó de la gran aceptación de nuestros jugadores. Y una vez al aire, las ventas de Loto Plus y Revancha subieron como espuma. Rediseño de website. En Digimedia nos dimos a la tarea de convertir el website de Lotería Electrónica en una herramienta moderna y, sobre todo, responsiva. El nuevo diseño ofrece información sobre sorteos, números ganadores, jackpots y hasta permite ver los sorteos de Kino al momento, entre mucha más información. Llegó el COVID-19. Tras un año con grandes retos, el mundo y Puerto Rico se paralizan ante la pandemia del COVID-19, la crisis de salud global que ha supuesto un nuevo desafío para la economía mundial, donde Puerto Rico no es la excepción. Ante esta nueva realidad, Lotería Electrónica canceló todos sus juegos y publicidad por un periodo de tres meses, afectando así la proyección de ventas futuras. El equipo de Lotería Electrónica y Publicidad Digimedia redobló esfuerzos y continuó trabajando arduamente con mensajes de orientación al pueblo puertorriqueño. Esfuerzos puntuales en redes sociales fueron necesarios para aclarar dudas e informar sobre sorteos pendientes y campañas futuras que despuntarían tan pronto como este verano. Retomamos la transmisión de todos los juegos pendientes de Lotería Electrónica, en lo que denominamos el Maratón de Sorteos. Cambios gubernamentales, temblores y pandemia se sumaba a un nuevo desafío, ya que por ser un año eleccionario, se incorporaba al juego el periodo de la veda electoral, lo que provocó el atraso de aprobaciones por parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Una vez la Comisión Estatal de Elecciones dio su visto bueno, lanzamos de forma inmediata todos los juegos no presenciales, como son los instantáneos, Kino y el Powerball. Comienza la carrera, el maratón. Durante varias semanas, Lotería Electrónica junto a Digimedia y WIPR Canal 6 trabajaron incansablemente en la producción de todos los sorteos presenciales que no pudieron celebrarse debido al cierre provocado por la pandemia. Esta exitosa iniciativa, llamada Maratón de Sorteos, tuvo una duración de 14 días consecutivos de producción para un total de 586 sorteos al aire, siguiendo todos los protocolos de seguridad y dirigido por un equipo de producción de primera. Este maratón fue todo un éxito, llevando a nuestros jugadores, todos los ganadores, y así publicándolos en medios de televisión, prensa y plataformas digitales. El esfuerzo fue titánico, no solo por la cantidad de sorteos, que fue el doble, sino también por los desafíos de una nueva logística y protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar la salud y la vida de todo el equipo de trabajo. Lanzamiento de la app ¡Siempre vamos por más! La aplicación Lotería Electrónica Oficial, disponible ya en el App Store o Google Play. Con la aplicación, ahora los jugadores no solo pueden escanear sus boletos para saber si están premiados, sino que además podrán tener las promociones y sorteos en la palma de su mano. Esta importante herramienta estuvo acompañada de una campaña muy dinámica, expuesta en medios masivos como televisión, radio, digital, prensa y nuestra famosa portada falsa que dejó mucho de qué hablar en la calle. Chequea si estás pegado con la nueva aplicación de la Lotería Electrónica. Puedes escanear los boletos de los Pegas, Juegos Instantáneos, Kino, Loto Plus, Revancha, Multiplicador y Powerball y enterarte si estás pegado. Además, puedes conocer en cuánto están los jackpots y encontrar los comercios más cercanos donde puedes jugar y cambiar tus premios. También puedes ver los sorteos de Kino dondequiera que te encuentres. Bájala gratis en el App Store o Google Play bajo Lotería Electrónica Oficial. Juega pa' que te pegues. Sometido a la Comisión Estatal de Elecciones. Y comenzamos nuevamente. Luego de la orden ejecutiva, comenzamos con todos los juegos y nuestras promociones en todos los medios masivos para recuperar las ventas perdidas a causa de la pandemia. A esto cabe recalcar que hemos trabajado unas estrategias de integraciones en diferentes canales de comunicación con los prestigiosos talentos como La Burbu, Jaime Mayor, Tita Guerrero, entre otros. Y llegó el verano con nuestra nueva promoción. En tiempo récord, se desarrolló y produjo la promoción Pompeate Este Verano con la Lotería Electrónica. Esta promoción representada por el host del programa Puerto Rico Gana, Alex DJ, cuenta con un dinámico anuncio de televisión que ha sido muy exitoso ante nuestros jugadores. También se desarrollaron otras piezas estratégicas como la portada falsa, prensas, artes digitales, billboards, radios, integraciones, entre otros. Lo más importante de esta promoción es su participación de auspicio en el programa de televisión Guerreros en el Canal 4. Esta promoción ha tenido un gran impacto en las ventas de todos los juegos de lotería, logrando millones de participantes e impacto en todo Puerto Rico. Continúan los tiempos de retos y en Lotería Electrónica y Vigimedia no nos quitamos, dando continuidad a las iniciativas que protagonizaron con éxito. El periodo pasado, en diciembre de 2020, lanzamos la promo de temporada, Dale magia a tu Navidad y gana con la Lotería Electrónica. Este nuevo esfuerzo, en la figura del mimado de las tardes, Alex DJ, generó más de 3 millones de participaciones. La promo fue estratégicamente respaldada, con ejecuciones de televisión, radio, prensa, outdoors y redes sociales. Fueron más de 150 mil dólares en premios y muchos miles más los puertorriqueños que la disfrutaron en casa. Arrancamos el 2021 de la mano de la nueva secretaria auxiliar de la Lotería Electrónica, Lorna Huerta Espadilla, y a pesar de los grandes retos sociales, económicos y salubristas a los que aún nos enfrentamos a nivel local y mundial, estrenamos con éxito la nueva campaña institucional de las Loterías de Puerto Rico. Con las Loterías, ganamos todos. Siguiendo todos los protocolos de seguridad para salvaguardar la seguridad de nuestro equipo de trabajo y de los talentos, trabajamos en una producción con sabor y sentimiento local. La producción, ambientada en escenarios y situaciones cotidianas de nuestra isla, sirvió de marco a una emotiva producción musical de corte inspiracional, en la voz del destacado tenor puertorriqueño, José Juan Tañón. Con este esfuerzo, además de promover nuestras loterías como fuente de suerte y alegría, resaltamos su aportación social y económica a la infraestructura, la salud, el deporte y el desarrollo de nuestro país. Esta importante campaña institucional y educativa, que ha gozado de gran aceptación en nuestro pueblo, contó con el respaldo de esfuerzos en televisión, radio, prensa, outdoors, redes sociales y otros importantes esfuerzos. ¡Gracias! 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 Con tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país! Con la lotería ganamos todos, gana mi pueblo, gana Puerto Rico. Seguimos haciendo historia con la lotería electrónica, porque el juego de mayor reconocimiento entre los jugadores, Lotto Plus, ahora es el nuevo Lotto Cash. Con el intrigante mensaje, ahora es más fácil pegarte, el pasado 3 de mayo, lanzamos la etapa inicial de esta nueva campaña, mediante tácticas de corte teaser. Más adelante comenzamos con la promoción oficial del producto en todos los medios, TV, radio, prensa, digital y billboards a nivel isla. El lunes 17 de mayo, celebramos exitosamente el primer sorteo del nuevo Lotto Cash, con la grata compañía de todos los talentos de los sorteos de la Lotería Electrónica, quienes fueron partícipes de este momento tan especial. Este importante lanzamiento es solo el inicio de un plan de trabajo abarcador, diseñado estratégicamente para la continuidad y el éxito de este gran proyecto. De esta forma, posicionaremos a Lotto Cash, no tan solo como el favorito de los jugadores, sino también como el más importante generador de ingresos para la lotería electrónica. ¡Bienvenida! ¿En qué le podemos ayudar? Me pegué con Lotto Cash y vine a buscar mi premio. ¡Felicidades! Lotto Plus ahora es Lotto Cash, con más sorteos semanales, menos bolos en tómbola para ganar más fácil, y si te pegas, recibes el premio en un solo pago. ¡Ahora es más fácil pegarte con Lotto Cash! Y como parte del exitoso lanzamiento de Lotto Cash, inauguramos el nuevo set histórico de la Lotería Electrónica, diseñado por Digimedia. Este set con un toque moderno y digital para ayudar a que todos nuestros jugadores se sientan más identificados y llame la atención del público. Nuestro distanciamiento ha sido físico, mas no social, porque durante todo este periodo lleno de desafíos, hemos estado conectados en alma, vida y corazón a nuestro trabajo y lo que nos mueve, crear. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de continuar ofreciendo un servicio de calidad, con atención personalizada, cercana y ágil, con un solo propósito, el éxito de todos los productos de la Lotería.